La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dio a conocer el desarrollo del plan de vacunación para esta Semana Santa. Lunes Santo, Eodra, Cruz Azul, Marte Santo, Hospital Bautista y Cruz Azul, Miércoles Santo, Hospital Primario de Chichigalpa, Montespaña también, Lenín Fonseca, Sábado Primero Cermesa, León, Clínica Médica Provisional Flor de Sacuanjocha en Chinandega también, Lenín Fonseca, Bautista, Hospital Bautista. Viernes Santo, estamos en el Hospital Lenín Fonseca y en Cermesa y en Salud Integral, Sábado de Gloria, Cermesa, San Juan de Dios, Hospital San Juan de Dios de Estelí y Lenín Fonseca. Estamos también en Montespaña y el lunes de Pascua amanecemos en Cermesa y en el Hospital Bautista aquí en Managua. La jornada de vacunación que no se detiene, que todos los días asegura inmunización. Esta ha sido la única manera de información sobre el avance del plan de vacunación. Es por esto que el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, insiste en presentar un plan de vacunación detallado, de acuerdo con las prioridades emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Ante lo cual, demandamos al gobierno presente un plan de vacunación nacional conforme las prioridades que han establecido la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y las recomendaciones de la Comunidad Médica Nacional y proceda a informar a todos los nicaragüenses de manera amplia, transparente y sistemática el proceso de vacunación. Dos, hacemos un llamado urgente a descentralizar la realización de pruebas de COVID-19 y revisar los altos costos de estas, ajustándolos a la realidad económica del país, así como liberar la importancia de las mismas. Tres, solicitamos a la comunidad internacional donante y a las organizaciones de la salud especializados que apoyan con la donación de pruebas y vacunas, dar seguimiento a la situación sanitaria del país, por cuanto la salud es un derecho humano de todos los nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.